No puedo ver que es triste porque me matas Carita, defenda mi dulce apó Me duele tanto el llanto que tú derramas Que se llena de angustia mi corazón Con otro lo indesible si tú entristeces No quiero que la duda llegue ayer Hemos jurado a tardes hasta la muerte Y si los muertos aman, después de muertos, amarnos más Si yo muero primero, es tu promesa Todo el llanto que brote de tu tristeza Y que todo se entere de tu querer Si tú mueres primero, yo te prometo Escribiré la historia de nuestro amor Con toda la alpadera de ese tibiano La escribiré con sangre Con tinta sangre del corazón Si tú mueres primero, yo te prometo La escribiré con sangre Escribiré con sangre Con tinta sangre del corazón 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 Y que tú mueres primero, yo te prometo